Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 14 de Octubre Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Un cacique aborigen estadounidense fue a Washington, D.C. en representación de su tribu ante el presidente. Todos esperaban que se mostrara tímido ante el gran Padre Blanco, pero el hombre entró y se paró erguido con los brazos cruzados sobre el pecho, y dijo, Usted es un hombre y yo soy otro. Me habría enorgullecido de ese hombre. No iba a dejar que lo rebajaran aunque fuera jefe de una tribu de cientos de personas en tanto que el presidente era el jefe de millones. Si Dios fuera simplemente un Dios grande, grandioso, yo tendría una clase de grandeza y él tendría otra. La suya sería mayor a la mía, pero yo podría decir, no soy tan grande como tú, pero ya llegaré. Nuestro Dios es infinito, por lo que yo no tengo grandeza alguna si estoy apartado de él. La grandeza infinita permite que haya espacio para todas las cosas que son finitas. Como Dios es infinito, da espacio para todas las cosas, y si su magnificencia no fuera infinita, quedaríamos aplastados. Así como el pequeño se siente valiente si su padre está cerca, también nosotros podemos ser valientes hijos de Dios. dado que él está en todas partes. Padre nuestro que estás en el cielo, que a todos mandas por igual, ser hermanos en invocar, tu santo nombre implorar, venga a tu reino en esta edad y luego en la eternidad. Martín Lutero. Oremos, Abba Padre, descanso hoy en tu gracia, lo que no puedo entender de ti, lo acepto por fe, y elevo mi corazón en admirable alabanza. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video